Este hombre que se toma la frente y es auxiliado por quienes estaban cerca, habría sido agredido por un hombre 30 años menor que él, en la misma fila de ingreso a un salón de votación. Simón Peña Morales tiene 70 años y al defender su sitio en la formación para sufragar, le costó un golpe en el rostro que le produjo un corte en la frente de casi 2 centímetros. Se le indica, tan solo trató de evitar que otro adulto mayor se adelante en la fila. El señor llegó con su padre y se quiso poner la cola adelante y dijo, si este es adulto mayor y entonces yo le dije, señor haga su cola porque todos somos adultos mayores ahí. Fue identificado como Carlos Alberto Negrete García, testigos lo señalan como el hombre que llevó la discusión entre los adultos mayores a la violencia. Simplemente lo único que hicimos fue lo de decirle que se ponga en la cola porque todos somos adultos mayores nada más y el hijo reaccionó de alguna forma. De frente le pegó, señor. De frente, sin mediar palabras. Sin mediar palabras. Yo volteaba y fue a recibir el puñete. Para médicos lo trasladaron hasta el hospital. Tras ello, se acercó a la comisaría para asentar la denuncia. El hecho se produjo dentro de un local de votación, ubicado en la cuadra 15 de la avenida Canadá, en San Borja. Ya han cocido, cinco puntos me han puesto. Cinco puntos. Ya me perdió los lentes porque... Aparte se me subió el azúcar porque soy diabético. Tratamos de conseguir la versión de lo ocurrido de Carlos Negrete García, pero no lo encontramos en su vivienda. O sea, pero no hay un intercomunicador como para tocar. Si no está, ¿quién le contesta? O sea, yo la puedo llamar a las veces que quiera, pero no voy a contestar porque no hay nadie. No hay nadie. Tampoco contestó a las llamadas telefónicas. Este es un mensaje de claro. Si desea, deje su mensaje. Testigos que registraron estas imágenes las publicaron en sus redes sociales. En tanto, los involucrados se encuentran en calidad de citados para las investigaciones del caso. La misma que es responsabilidad de la comisaría de San Borja.